Superintendencia de Servicios Públicos en medio de otro escándalo por maltrato laboral. El jefe de comunicaciones de la entidad tiene denuncias de su equipo por maltrato en la Oficina de Control Interno. Además de las graves denuncias que el propio gobierno tendrá que investigar sobre el subgerente de televisión de RTBC, Holman Morris, en la Superintendencia de Servicios Públicos, hay otros hechos para revisar. El jefe de comunicaciones de la entidad tiene por lo menos cuatro quejas en la Oficina de Control Interno por maltrato laboral. Las denuncias conocidas por la EPM señalan que Fernando Ballesteros ha impuesto en la entidad un enfoque de trabajo hostil que ha llevado a varias de las personas a tener terapias psicológicas, a ausentarse por estrés laboral e incluso a renunciar. Se trata de un documento que fue enviado por cuatro personas a la Oficina de Control Interno en donde se detallan varios hechos considerados como maltrato laboral y una presunta irregularidad en una certificación del periodista para su hoja de vida. Uno de los hechos más graves relata que en un viaje oficial Ballesteros le habría preguntado a una subalterna si entonces estaba soltera, cuando esta le contó a su jefe y sus compañeros que su esposo había muerto hace poco tiempo. Durante el recorrido de regreso entre Carmen de Bolívar y Cartagena, al final de la comisión, la compañera de la Oficina de Intervenidas nos estaba contando al grupo que su esposo había fallecido el año pasado, a lo que Fernando comentó, o sea que está soltera. Esta denuncia fue corroborada por al menos dos personas que acompañaron ese viaje de la superintendencia. Otro de los apartados de la denuncia señala que el jefe de comunicaciones mantiene un trato de amenazas hacia el equipo de fotografía. Durante el evento de toma de posesión a Endupar, en la ciudad de Valledupar, me pidió que le entregara la cámara fotográfica para el cubrimiento del evento, desplazándome de mis funciones de registro fotográfico. Las fotografías que Fernando realizó quedaron mal, sobrespuestas, sin foco y movidas, dejando el evento sin el debido registro fotográfico en el archivo de la actividad. Fernando expresó que no teníamos criterio profesional para tomar fotografías, dice el apartado de la denuncia. Ballesteros es un periodista que estuvo cercano a la campaña del presidente Gustavo Petro y su experiencia es sobre todo en páginas de Facebook y en trabajos de freelance. La EPM conoció que meses atrás el jefe de la Oficina de Comunicaciones presentó su renuncia al superintendente Dagoberto Quiroga, pero a pesar de las denuncias en su contra el superintendente decidió mantenerlo en el cargo. Otra persona que trabajó en la oficina decidió renunciar por el estrés del clima laboral. La EPM habló con varias fuentes que dieron su testimonio en el sentido de que Ballesteros ha generado actitudes que podrían categorizarse como de maltrato laboral en contra de los derechos de los empleados. Consultado por la EPM, el jefe de la Oficina de la Superintendencia contestó que desconoce las quejas en su contra. Desconozco a qué hace referencia. Desconozco detalles en mi contra sobre sus apreciaciones. En especial como persona profesional humanista que me considero siempre mis respetos frente a la pérdida de un ser humano, un familiar, un ser amado, dijo a este medio por WhatsApp. Hasta ahora Ballesteros continúan el cargo y en la Oficina de Control Interno reposan las denuncias en su contra. El Ministerio de Trabajo del Gobierno ha dicho que será implacable con las violaciones de derechos a los trabajadores del país. Sin embargo, aún no se conocen decisiones tras las denuncias en contra de Norman Morris y tampoco en este caso.